Este video no tan solo te ahorrará mucho dinero, sino que también te va a ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de buscar el mejor vecindario en Florida Central. ¿Cómo están todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor propiedad, al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado. So, si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Familia, el día de hoy estaremos hablando, estaremos recorriendo los mejores 5 vecindarios en Florida Central. Sabemos y trabajamos con muchas personas que se están relocalizando a Florida. Muchos de ellos vienen de otros estados, como New York, como Puerto Rico, como Filadelfia, entre muchos otros y muchas de las veces no conocen Florida. Lo único que conocen son los parques y tal vez el aeropuerto por alguna vez que han venido acá en Orlando. Pero en general no conocen cuáles son los mejores vecindarios en esta zona. Así que el día de hoy estaremos desglosando cada una de estas áreas para que cuando tú tengas que comprar esta propiedad o mudarte a uno de estos vecindarios, ya sepas con anticipación cuáles son los mejores de este estado. Antes de empezar con la lista, también tengo que recordarles de que vamos a hacer otros videos similar a este hablando de otras áreas. Por ejemplo, cuáles son las 5 mejores áreas en Ocala, Florida. Cuáles son los 5 peores vecindarios en el centro de la Florida, entre otros videos que vamos a hacer. Si te gusta este tipo de video, no te olvides de suscribirte porque vienen mucho más con esta misma información valiosa para que tú puedas escoger el mejor lugar posible. Ahora, comenzamos con el área de Winter Park. Ponemos a Winter Park como número 1 en nuestra lista porque ofrece una combinación única de elegancia y encanto histórico. Este vecindario cuenta con un precio promedio de vivienda de 800 mil dólares, reflejando su exclusividad y atractivo para quienes buscan una inversión en un área vibrante. Winter Park está convenientemente ubicado a tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, lo que facilita el acceso para quienes viajan con frecuencia. Además, se encuentra a 45 minutos de los parques de Disney, lo que permite disfrutar de la magia de Orlando sin estar demasiado cerca de la actividad turística. Ahora, tengo que mencionar que esta área, el precio promedio es de 800 mil dólares, pero se pueden conseguir mejores precios. Estamos hablando que yo personalmente vivo en Winter Park y mi casa costó 420 mil dólares. Como hay precios en los millones, también podemos conseguir precios en los 400, en los 500. Los precios van a variar basado en el tipo de casa que quieras comprar y en el vecindario o en la ubicación dentro de Winter Park donde la quieras comprar. Pero claramente, para eso estamos nosotros, para poder asesorarte y buscarte la mejor casa posible. Ahora, de número 2, tenemos a la famosa Lake Nona. Lake Nona es conocido por ser un núcleo de innovación y tecnología, con su medical city y numerosas instalaciones deportivas de última generación. Es perfecto para quienes buscan un estilo de vida activo y saludable. También Lake Nona cuenta con uno de los hospitales para veteranos más grande de todo Orlando. Algo que tengo que mencionar es que el orden de estas áreas no significan que una es mejor que otra. Simplemente la tengo como número 1, número 2, número 3, pero esto no es un orden de cuál es mejor y cuál es peor para que lo tengan en consideración. Son 5 áreas que las 5 son bastante buenas y cada una de ellas tiene sus cosas buenas como también pueden tener sus cosas malas. Y con esto dicho, de número 3 tenemos a Celebration. Celebration, desarrollado por la compañía Disney, es un vecindario que parece sacado de un cuento de hadas. Con su arquitectura encantadora y un fuerte sentido de comunidad, es ideal para las familias. Esta área de Celebration también es muy recorrida por los turistas, ya que está muy muy cerca de los parques de Disney. So, un feedback que me dan muchos de los clientes que viven en Celebration, es que el tráfico se puede poner un poquito fuerte. Pero si eres alguien que le encantan los parques de Disney y quieres estar en el medio de todo, esta puede ser una excelente área para vivir. De número 4 tenemos a Bowling Park. Bowling Park es un vecindario planificado que combina la vida urbana con espacios verdes. Con parques, áreas comerciales y una fuerte comunidad. Es ideal para quienes buscan comodidad y una buena calidad de vida cerca de Orlando. Y de número 5, para terminar con esta lista, tenemos a la famosa Dr. Phillips. Antes de darle una pequeña descripción de esta área, les voy a dar un pequeño detalle de mi vida. Yo personalmente hice mi escuela secundaria en esta área de Dr. Phillips. La high school donde yo personalmente fui se llama Dr. Phillips High School. Una escuela pública, pero bastante buena cuando se habla de niveles académicos y también de deportes. Dr. Phillips es una zona vibrante con acceso a algunos de los mejores restaurantes y tiendas de Orlando. Es perfecto para quienes buscan entretenimiento de alto nivel y fácil acceso a los parques temáticos. Con esto dicho familia, aquí terminamos con los 5 mejores vecindarios acá en el centro de Orlando. Ahora, me gustaría escuchar de ustedes. Déjenme saber en los comentarios cuáles de estos 5 vecindarios es el preferido por ustedes. Y tal vez si tienen otro vecindario que opinen que es mucho mejor o que tiene que estar en ese top 5, también déjenlo saber en los comentarios que yo estaré leyendo cada uno de esos comentarios. Así que muchas gracias por mirar este video familia. Si te gustó este video y quieres más videos como este, que vienen muchos más, solamente déjanos un like y claramente suscríbete al canal para que juntos podamos seguir creciendo y podamos seguir convirtiéndonos en el equipo inmobiliaria habla hispana más grande de toda Florida. Así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video. Let's go!